qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues en este vídeo vamos a hablar de un tema relacionado con nuestro auto estéreo pioneer como este que tengo aquí muchos de estos auto estéreos traen una función de la que vamos a tratar en este vídeo así que comenzamos bien pues el tema del que vamos a hablar en este vídeo se trata de una función que trae nuestros auto estéreos pioneer no todos la traen le traen la mayoría y se llama direct sub drive esta función la traen la mayoría de los páginas no digo que todos la traen pero les voy a enseñar y demostrar en este vídeo cómo funciona y cómo hacerle para activarla así que no desesperen quédense a ver todo el vídeo ya que les voy a explicar paso a paso cómo activarla de manera breve que es pioneer direct sub drive direct sub drive es la capacidad del auto estéreo de mover un subwoofer de alimentar un subwoofer con hasta 70 watts rms a 2 ohms como vemos por aquí aquí estamos viendo que dice que cuando se usa un subwoofer de 70 watts a 2 ohms hay que conectar la salida trasera derecha los cables violeta violeta negro de nuestro auto estéreo en este caso también podemos tener dos subwoofers de 4 ohms conectados a las dos salidas pero esto no nos va a entregar los 70 watts rms en cada uno nos va a entregar menos de 40 watts a lo mejor 35 watts no estoy seguro de cuánto pero para poder sacar esos 70 watts rms se tiene que conectar un subwoofer de 2 ohms a la salida trasera derecha que vienen siendo los cables que vienen violeta y violeta negro ya el color de cable puede variar dependiendo del coche de que cable hayan conectado a ese cable pero regularmente vienen de ese par de cables pues bien les voy a demostrar cómo es que funciona ustedes pueden consultar en su manual de su auto estéreo si es que todavía los lo tienen en mi caso este es el modelo de mi auto estéreo lo primero que vamos a hacer es lo siguiente voy a quitar el fusible del amplificador para que ustedes vean que no hay truco listo dejamos aquí bien amigos pues les explico rápido cómo vamos a bajar a 2 ohms las bobinas del subwoofer este subwoofer es de doble bobina de 4 ohms entonces cada bobina cada conector de estos es una bobina o sea está independiente para no tener que estarlo destapando cada rato para hacer estas configuraciones bien lo que vamos a hacer es conectar positivo con positivo y negativo con negativo para poder bajar el subwoofer a 2 ohms ya las bobinas juntas ya bajaría a 2 ohms entonces aquí podemos observar miren este es el cable positivo acá también aquí está el cable negativo negativo y el cable aquí enrollado para que ustedes lo vean y de aquí sale el cable que va a ir hacia la salida trasera derecha que es el que nos va a entregar la potencia para el subwoofer aquí yo tengo ya las dos y las dos bocinas desconectadas para que ustedes vean no hay otro truco una vez conectado esto vamos a activar direct sub drive bien pues aquí estamos viendo el cable negativo que es este azul con línea negra y el positivo que es el blanco de la bocina trasera derecha este cable va conectado a la salida violeta y violeta con negro de la salida del estéreo entonces aquí vamos a conectar el subwoofer yo lo voy a conectar nada más así para que ustedes vean que si funciona ya ustedes si deciden hacer permanente su instalación pues ya lo instalan bien bien como debería o tiran un cable especialmente para el subwoofer listo aquí ya está conectado ya está el subwoofer ese lado está desconectado como pueden observar ahí está el arnés colgando y ahora ya podemos activar direct sub drive para empezar a mover este pequeñín entonces vamos a la parte delantera al estéreo a activarlo bien amigos pues estamos ya aquí enfrente vamos a abrir el switch en accesorios para poder empezar a trabajar con el estéreo vamos a activar la función de direct sub drive y se hace de esta manera vamos a entrar al menú con el estéreo apagado se lo tienen encendido en cualquier forma lo apagamos manteniendo pero presionada la tecla source entonces vamos a entrar al menú vamos a buscar entre estas opciones inicial speaker proud mode que es el modo de salida de las bocinas traseras y para también activar o desactivar los rc a entramos y predeterminado viene con rir rir cuando viene por ejemplo tenemos con las cuatro bocinas completas y un subwoofer conectado en el rc a vamos a tener rir y su y en el siguiente vamos a tener esta función que es su subwoofer subwoofer esto que quiere decir que está este menú nos va a activar el direct sub drive por ejemplo podemos dejar en rir rir esto es para poder conectar más amplificadores tanto de medios como de subwoofer en la parte trasera si o para no ocupar los rc a no siempre he tenido esta función así activada porque ustedes saben que tengo un amplificador y un subwoofer para complementar el sonido del spack pueden tener dos subwoofers de 4 oms o un subwoofer a 2 oms conectado en el cable de la bocina derecha trasera ese esa salida es la que viene como quien dice la que va a entregar toda la potencia a los 70 watts rms a 2 oms si sólo ese cable entrega esa salida en otros estéreos puede ser la salida izquierda trasera que viene siendo el cable verde verde con línea negra bueno una vez que ya tenemos seleccionada la opción presionamos y ya podemos salir y ahora vamos a probar la función sol esto no es todo hay que primero encender el modo de subwoofer en el menú en el control de subwoofer entonces estamos entrando entonces ahí está miren las bocinas delanteras van a actuar como set de medios o pueden tener un set de medios delantero vamos a entrar al menú audio y vamos a buscar la opción que diga subwoofer control ahí está subwoofer está apagado lo encendemos y listo ya está trabajando el subwoofer no sé si lo pueden oír ahí y listo ya está Gracias por ver el video. Bueno, como pueden observar, así ya está activada la función de Direct Sub-Drive. Tal vez no sea mucho lo que le entrega el estéreo al subwoofer, pero la verdad, para complementar los bajos, está muy bien. Miren, ahí está el cable conectado. Bueno, y ya de aquí ya ustedes pueden controlar el subwoofer, encenderlo, apagarlo. Por ejemplo, este es reversa. Este es encendido normal, invertido, apagado y normal. Lo vamos a dejar en normal. El control, pues ustedes pueden controlar la intensidad del subwoofer. Este como es de 12, lo vamos a poner en 80. Si ponen uno de 10, pónganlo en 100 Hz. Para que ustedes configuren el corte también de las bocinas delanteras. Por ejemplo, ahorita está apagado, lo vamos a poner en 80. Para que donde terminan las bocinas, empiece el subwoofer. Y de esta manera nos va a sonar súper, súper bien. Más si tienen una pick-up, una camioneta pick-up. Donde, por ejemplo, la mayoría solo ocupan dos bocinas. Entonces, dos bocinas y un subwoofer, pues estaría súper genial. Entonces. Vamos a ir subiendo la intensidad. Vamos. Y ahí está chicos, miren, ahí está la salida. Los cables. Y tenemos aquí ya dos ohms. Está trabajando. Bien amigos, pues espero que les haya gustado este video. Espero que esta función les sirva a futuro. Por si quieren empezar en esto de meter un subwoofer y así. O para los que tengan alguna pick-up. En la que quieran ocupar una de las salidas como salida de subwoofer. Y de esta manera se evitan todo el problema de cablear, de esto, del otro. Pueden meter un subwoofer pequeño de dos ohms, de doble bobina. Y les va a rendir muy, muy bien. Uno que esté en un buen cajón. Que les quepa. Y les va a rendir súper bien. Esto es para los espacios mucho más pequeños. Y pues bueno. Para saber si nuestro Pioneer trae esta función. Pues vamos al menú. Speaker Proud Mode. Y si vemos esta función aquí. Quiere decir que sí. Es compatible con subwoofer. Este es el modelo MBH 385BT. Y hay más modelos que son compatibles. Solo es cuestión de leer el manual o probar con esta función. También pueden tener dos bocinas como subwoofer si quieren. Pero serían bocinas ya más grandes. Como una 6x9 por ejemplo. Que hay algunas que desempeñan muy bien el bajeo. Y pueden tener las dos conectadas así normalmente. Las ponen en modo subwoofer. Y van a tener muy buen bajeo. Así es como queda amigos. Espero que les sirva mucho este video. Un saludo a todos. Nos vemos hasta la próxima. Y si tienen alguna duda o comentario. Sobre esta función de los Pioneer. Adelante. Déjenlas aquí abajo. Y les responderé lo más pronto que yo pueda. Nos vemos amigos. Y quédense con los demás videos. Aquí al final de este video van a encontrar algunos. Y en mi canal van a encontrar más videos. Suscríbanse. Y síganme en Facebook. Pueden entrar aquí abajo en el enlace que les dejo en la descripción. Darle like. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!